¡Cucucú! ¡Paloma! ¡Hola! A ver, Fred, canta. ¡Cucucucá! ¡Canta! ¡Hola! ¡Cucurrocucú! ¡Paloma! ¡Cucurrocucú! ¡Bravo! ¡Paloma! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Levés! ¡Levés! Perro, perro, portugués. A otra puerta. ¡Canté! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, Fred... ¿Quién es? ¡Perro, perro, portugués! ¡Por qué fuerte, castigo es! ¡Diablo! ¡Ahora está portugués! ¡Cucurrocucú! ¡Paloma! ¡Guau, guau, guau! ¡La, la, la, la! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuando es tanto eso... ¡Si! ¡Las dos no lloran! ¡Gol, guau, guau! ¡Gol, guau, guau! ¡Es de Centroamérica! y se llama Loro de mancha amarilla ¡Ay, Loro! ¿Qué es eso, Fred? ¿Qué es eso? Habla claro ¿Qué es eso? A ver si está en el boleto y fuera, en el boleto ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡Ahhh!